La cartelera se llena esta semana de películas candidatas a los Oscars, como La ballena, protagonizada por Brendan Fraser, o Tar, de Cate Blanchett. También hay opciones para los amantes del terror, The Offering, el thriller español, Lobo feroz, el drama francés La vida sin ti o las superproducciones de Bollywood, Pazán.